Más o menos a las 4 y 20, 25 de la mañana, fue que nos despertaron las explosiones. Obviamente, lo primero empezás a mirar por las ventanas que está pasando, no sabías si era adentro de la casa, eran explosiones fuertísimas. Y en una de las ventanas de Freire, cuando miramos, se ve el local que estaba prendido fuego completamente y que estalla la vidriera en ese momento. Así que, por un lado, yo con el teléfono que llamé a bomberos, a policía, y a Rafa, que es el dueño del local, del cual tengo el teléfono, porque justo las nenas son compañeras de colegio, así que me encontraba con el celular de él, tenía el teléfono de él y pude llamarlo. Y mi marido, que enseguida llamó a los vecinos como para que salgan de la casa, porque, bueno, ya digo, las explosiones eran fuertísimas y asustaban, porque no sabías hasta dónde, al lado había una camioneta estacionada, propiedad de ellos, así que, no, sí, nos asustó mucho. Sobre todo saber que en este local tienen cloro, ácido, diferentes productos químicos, ¿no? Claro, tal cual. Uno de los productos, el tema de los aerosoles también, ¿viste? Porque las explosiones esas, suponemos que eran los aerosoles, que reventaban, pero parecían fuegos artificiales y salían como para la vereda, ¿viste? Estaba incendiado por completo el local y salían hacia la vereda. Eran explosiones fuertísimas, fuertísimas. Los bomberos que hicieron con los vecinos, imagino que habrán marcado un área, ¿en algún momento llegaron a evacuar la zona? Los bomberos, la policía llegaron, pero rapidísimo, rapidísimo, porque los, termino de llamar bomberos, policía, y cuando termino de hablar con Rafael, ya bomberos, policía, están llegando, nosotros que estábamos afuera, cortaron automáticamente la calle, pidieron que la gente se ponga de otro lado, llegaron tres o cuatro móviles más de bomberos, no, la verdad el despliegue impresionante, y no, rapidísimo, muy rápido llegaron.